Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos como cada día a nuestro devocional diario. Hoy en la carta de Santiago, en el capítulo 3, el versículo 13, leemos las siguientes palabras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La carta de Santiago, la cual recomiendo a todos que la lean, es una carta muy bonita, aparentemente muy sencilla, pero también muy profunda. En ella encontramos sabios consejos para poder vivir una vida cristiana victoriosa y bendecida. No es nada teórica, va directamente al grano y nos enseña a desplazarnos definitivamente de la teoría a la práctica. Lamentablemente hay creyentes que siempre están haciendo planes y proyectos y tienen muchas ideas desde su punto de vista buenísimas, pero nunca llegan al terreno de la realidad. Y la palabra de Dios, no solamente en la carta de Santiago, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento, encontramos que lo que el Señor quiere para nuestra vida es que pongamos en práctica todo el conocimiento adquirido. ¿De qué sirve que tengamos tanto conocimiento si luego a la hora de la verdad no llevamos todo ese conocimiento a la práctica? ¿De qué sirve que haya personas que sepan mucho de la Biblia? Si luego sus vidas a nivel familiar, a nivel personal, son un desorden, un auténtico caos, dando mal ejemplo y dando mal testimonio al resto de los miembros de su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo o a sus seres queridos. Mis hermanos, la carta de Santiago es muy bonita y muy práctica. Si usted quiere verdaderamente agradar a Dios, si su objetivo en la vida es agradar al Señor y hacer las cosas bien, lea de vez en cuando esta epístola. Está casi al final del Nuevo Testamento. Es una carta en la que usted va a poder saber cómo comportarse, cómo hablar, cómo actuar en cada momento y circunstancia de la vida en la cual se encuentre. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó algo muy interesante y algo que tenemos que tener en cuenta cada día de nuestra vida. Por sus frutos los conoceréis. El mismo Juan el Bautista, cuando algunas personas sentían el impulso, el deseo de bautizarse, les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, el buen árbol se conoce no por su apariencia, no por sus hermosas hojas, por su altura, sino por el fruto. Se puede decir, este es un buen árbol porque da buenos frutos. ¿De qué sirve la apariencia si luego el fruto es malo? ¿De qué sirve en nuestra vida cristiana vivir de apariencias si luego no somos el tipo de creyentes que el Señor espera y desea de cada uno de nosotros? Por cierto, ¿te has preguntado en los últimos días, las últimas semanas, qué fruto estás dejando? ¿Cuál es la estela que estás dejando detrás de tu trayectoria? Es como los barcos. Cuando navegamos en un barco, vemos que va dejando una estela, un rastro por el cual se puede decir, por aquí pasó o está pasando este barco. Nosotros estamos pasando por la vida. ¿Qué fruto, qué estela estamos dejando detrás de nosotros? ¿Qué herencia espiritual le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Pueden realmente ellos imitar nuestro ejemplo o preferiríamos que no se enteraran de cosas que estamos haciendo en nuestra vida? No podemos vivir de apariencias. La Carta de Santiago es un golpe a los que quieren vivir de apariencias, a los que aparentan espiritualidad, pero en el fondo son carnales, simplemente religiosos. Y hay tanta religiosidad en la vida de tantos creyentes. Se saben las cosas como de memoria, mecánicamente, pero no dan ese fruto, ese fruto que atrae a las almas que no conocen al Señor a los pies de Cristo. Santiago dice que el que se cree sabio, el que se cree entendido, pues lo que tienes que hacer es dejarse de hablar tanto, dejarse de aparentar y mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es una persona que pasa y lo va rompiendo todo. Es una persona pacífica, es una persona llena de mansedumbre, es una persona que demuestra el carácter de Cristo. En definitiva, el fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en otra carta llamada la Carta a los Gálatas, en los capítulos 5, versículos 22 y 23, encontramos las características de cómo tiene que ser la vida de cualquier creyente. Y esto tiene que ser algo permanente en nuestra vida, no algo esporádico, no portarnos bien una temporada y luego después de unos días o de unas semanas o de unos meses volver al desorden, al caos, a la desobediencia, a la rebeldía. No, mi hermano, hay que aprender a mantenernos firmes en sus caminos y sobre todo dando ejemplo y dando testimonio. Y bueno, y si hemos pecado, si hemos hecho cosas incorrectas, pues la Biblia también dice en la Carta de Santiago que tenemos un abogado delante del Padre y es nuestro Señor Jesucristo al cual podemos recurrir pidiéndole perdón, arrepintiéndonos y pidiéndole al Señor que nos dé pues otra oportunidad para poder demostrarle a Él y a los demás cuánto amamos a nuestro Dios y que queremos ir en serio con nuestro Dios. Es decir, si usted ha tropezado, se ha apartado, se ha enfriado, se ha alejado de los caminos del Señor, usted hoy puede volver otra vez a Él. El Señor será amplio en perdonarle. Pero claro, nos da otra oportunidad para que la aprovechemos. Cuántas oportunidades han tenido las personas, muchas personas de arrepentirse de cambiar de vida y siempre están igual, cayendo en los mismos pecados, cometiendo las mismas equivocaciones de siempre. El Señor quiere un cambio, un cambio radical y que comencemos verdaderamente a dar un fruto para su honra y para su gloria. Sí, es verdad, la misericordia, el amor, la paciencia del Señor es muy grande. Pero cuidado, no abusemos de todo eso porque dice también la Escritura que si oyeremos hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, cambia. Aprovecha la oportunidad que hoy el Señor te está dando para empezar una vida nueva y caminar en victoria y con la bendición y el respaldo y el favor de nuestro Dios. Así es que vamos a dejar de seguir instalados en la plataforma, en la poltrona de la teoría y vamos a bajar al terreno de la práctica y verdaderamente vivir una vida cristiana que todo el mundo pueda decir, esta persona verdaderamente se está esforzando. Esta persona verdaderamente quiere llevar a cabo la vida cristiana hasta sus más últimas consecuencias. Claro, habrán cosas que el Señor ponga en tu corazón que tienes que hacer que los demás no van a entenderlas. Pero como he dicho muchas ocasiones, si el Señor te está poniendo una carga, un deseo, algo que hagas en tu corazón y los demás no lo entienden, no te preocupes. Tú dedícate a hacer lo que el Señor te ha dicho que hagas, aunque los demás no lo entiendan. Al fin y al cabo, tenemos un Dios personal y los demás no tienen por qué entender lo que el Señor te ha dicho a ti que tienes que hacer. Si algún día lo entienden, gloria a Dios, y si no, exactamente igual daremos la honra y la gloria al Señor. Obedece al Señor, ponte en orden hoy mismo con el Señor, deja los pecados que te están controlando la vida. No seas un esclavo de nada ni de nadie y vive una vida cristiana victoriosa, llena de frutos para su honra y para su gloria. Oramos en esta mañana, como siempre, a nuestro buen Dios, pidiendo su bendición, pidiendo que Él nos ayude a demostrarle hoy a Él que vamos en serio y vamos a ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Oramos. Padre Celestial, gracias Dios mío por tu misericordia, por tu amor, por las oportunidades que nos das cada día para empezar de nuevo. Señor, te pedimos perdón por cualquier pecado, por cualquier actitud, por cualquier palabra o cosa que hayamos hecho incorrectamente. Queremos que tu sangre nos vuelva a limpiar y que tú nos des la oportunidad de empezar de nuevo y demostrarte que verdaderamente queremos cambiar y hacer las cosas decentemente y con orden. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Ayúdanos a caminar en victoria y a dar fruto para tu honra y tu gloria, para que el mundo vea lo que Dios es capaz de hacer en una vida cuando se deja tratar y moldear por el Señor. Pedimos todo con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Ya quedan pocos días para comenzar nuestro viaje, nuestro recorrido por los Estados Unidos. Sé que hay muchos hermanos, muchas personas que ya están preparadas para vernos en Houston, en Las Vegas, en San Francisco, en Miami. Nosotros también estamos ya orando y pidiendo al Señor que nos dé fuerzas y sabiduría para poder compartir la palabra esos días que estemos entre ustedes. Ya a partir de la próxima semana estaremos por allí. Recordarles también que tenemos un congreso, lo estamos organizando para el mes de junio en Guatemala. Recordarles también nuestros viajes a Israel, los próximos para el mes de mayo. Toda esa información, como siempre, entren en nuestra página web, mividanueva.org, y allí podrán obtener toda la información, los correos, direcciones, días, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Adelante con el Señor y hoy a dar fruto para la honra y la gloria de nuestro buen Dios. Bendiciones. ¿Dónde, dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra, el que guardará de todo mal. No se dormirá, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra. Y para siempre, no se dormirá el que guarda a Israel, el sol no te fatigará el día y la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel, el sol no te fatigará el día y la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel, el sol no te fatigará el día y la luna de noche. No se dormirá el que guarda a Israel, el sol no te fatigará el día. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará el día y la luna de noche. No se dormirá el día y la luna de noche. No se dormirá el día y la luna de noche.